El Club de Fútbol Las Majoreras está organizando su primer campus de aprendizaje y tecnificación que se desarrollará del 1 al 31 de julio, de 9 a 1 de la tarde, en el campo de fútbol Pancho Ramírez de la Capellanía. El mismo está dirigido a niños y a niñas de entre 4 y 16 años. Los precios varían según si forman parte o no del club, 100 o 120 euros. Las semanas son número de hermanos e hermanas a inscribir. La matrícula incluye camiseta y pantalón, balón, seguro, excursiones, talleres formativos, visita de profesionales, así como entrenamientos específicos y personalizados. Además se ofrece servicios de recogida temprana y recogida tardía. Las inscripciones se podrán realizar en el propio campo de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde.